Ah, está así. Tiene la cabina hacia adelante. Ahora lo... La chumelada... No, va así. Fue la única locomotora que es así. Es un tremendo... Americano. Todo lo que ves acá está Americano. Ya terminó. Abajo están firmando para la televisión, eh. Buenas tardes. Boa. Me da que cambie por su motocicleta. En el que lo hace, no tengo que ac miracusador. No tengo que ac원ada. Un maravilloso. Vamos a ver a quién va a pasar un par de acá. A lo que pasa es que es la césara de ahí. ¿Dónde está más la césara? Sí, sí, sí. ¿Dónde está más la césara? Cuéntame... Me cuesta más la césara. ¿Dónde sonía? ¿No viste las campanitas? ¡Julio! 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 Bueno, esto llevan dos contenedores, ¿viste? ¿Viste? ¡Julio! 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 Gracias.